Música La idea del campeonato es que los alumnos de la carrera participen Lleguemos a una instancia donde lo pasamos bien, donde está toda la universidad si puedes ver Principalmente uno de los objetivos del campeonato es promover un poco el tema del deporte y el buen trato en el fondo Y la verdad es que lo hemos pasado súper bien, vemos que igual es serio, hay árbitros, hay buenos equipos Juegan muy distintos, hay de todas las generaciones, desde primero a quinto Y la verdad es que son muy motivados los partidos, así que los invito a ver los partidos que vamos a jugar Música Siempre tenemos que estar en buena condición física, entonces preparación física está y la técnica en verdad, la táctica está en la química que hay como equipo Este año se inscribieron 14 equipos, esperamos que el torneo dure hasta fines de octubre aproximadamente Entonces es un gran evento y es un súper clásico de nuestra carrera Música